Bueno chicos, muchos habló del fracaso de Pool News Day Y dije, llegó el momento, después de un año Voy a probar el juego, voy a ver como está Yo sé que hay mucha gente que lo está jugando Otro grupo de gente que no lo juega Otro grupo de gente que le tira hate Pero bueno, chicos, les quiero dar mi punto de vista Quiero ver como está el juego Y acá estoy en el lobby, ya lo instalé, lo actualicé Como ven hay un fondo de aniversario Porque acaba de cumplir un año Yo sé que en su momento cuando salió el juego Fui una de las personas que creó mucho hype Y bueno, la verdad en su momento había mucho interés en el juego Realmente, ¿comitió errores? Sí, muchísimos Pero bueno, vamos a ver como está a día de hoy, chicos Estoy con mi esquina ahí de zombie Esto es a pedido de todos ustedes Que han dicho, Lu, ¿cuándo vas a jugar Pool News Day? Bueno, llegó el momento Más vale que dejes ese tremendo like en este video, chicos Pero bueno, lo importante Hay un nuevo mapa, el cual no juegue nunca Que se llama Aquinta ¿Sí? 4, 4 por 4 Es el mapita Y vamos a probar este mapa realmente Porque es el que tengo descargado A ver, chicos Si se fijan No descargué absolutamente nada Así que voy a jugar como venga Para ver cómo está Y ahora sí, chicos Vamos a darle a comenzar Para ver cuánto demora En salir una partida en Aquinta En este caso ¿Sí? Porque me entré a jugar en este mapa Que nunca lo probé No sé si Nerans Saldrá más rápido Pero bueno Recién pongo en pareja 6 segundos 6 segundos en pareja Y eso que, bueno Estoy en servidor de Europa Y acá es muy tarde Así que no sé Cómo serían otros servidores Más temprano Y demás Pero bastante bien Lo bueno De Pool News Day Y es que Hasta que no arranca el contador ¿Sí? No para de entrar gente real Por ahora 21 personas reales Che, se ve bastante bien Me gusta ver cómo se ve el mapa Ojo el mapita Loco Es como un Sanju Bueno, salió con 40 personas 35 creo regales 40 reales De 64 Que son el mapa Está súper bien Ahí estoy viendo los nombres De los lugares Paradiso Hay un nombre ahí ¿Eso es como un Paradise De Sanju Gente? ¿O qué? O sea Sería como un Sanju Bueno Se tiró ya Se tiró Este juego O sea Pool News Day No es para todos Chicos A ver Si son de tiltearse Tienen que tener paciencia Porque esto no es como Pool Mobile Chicos Es más difícil El Pool News Day ¿Sí? Lo sé chicos Porque he visto A gente Hablar de eso Aparte en su momento Cuando lo jugué Se sentía Más realista Es más lento Más estratégico Es como una versión De PC Pero en Mobile Chicos ¿Sí? La jugabilidad Es un poco más lenta Bueno Creo que venimos solos Sí Venimos solos Bueno Mejor Yo no sé Qué arma estará meta Ahora mismo Lo pueden poner En los comentarios Ok Tranquilos Solos Qué lindo que se ve Gráficamente ¿No? Gente Se ve muy lindo No sé Es lo que estoy Viendo yo ahora Se ve bastante fluido Para nada mal Ok Una mira por cuatro Un AKM Bueno Yo creo que para comenzar El AKM está genial Aunque no sé Ok SKS Mochilita Le voy a poner la mira por cuatro Al SKS Creo que voy a ir con AKM Gente Yo creo que con AKM ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Eso es de DVD Claro Por la colaboración de DVD No sé si ir con SKS O la mini Que andaba por ahí Vamos a equiparnos rápido Uh Tengo un skin de Halloween No sabía Bueno gente Caímos en un lugar tranquilo Yo creo que Upa Eso sí es un boxito A ver Vamos a practicar Ok No está para nada mal Recoil Chicos Vamos a instarle Se siente bastante bien El sonido del SKS Es raro ¿Sí? No sé si porque Estará acostumbrado Al de Pum Wild A ver Me voy a tirar al piso Lo estoy notando Bastante bien Esto chicos O sea Gráficamente Me está sorprendiendo Tiro de cadera ¿Sí? Muy bien Vamos a ver el piqueo Bastante bien ¿Sí? Pero me sorprende Que mejoraron también Lo de rodar Lo noto bastante bien O sea Es como rapidito Se levanta rápido Bueno Voy a buscar casco Y Creo que tengo que buscar gente Porque ¿Qué pasa? Mejorar las armas No sé Vamos a ir viendo Vamos a borrar Mejorar el SKS Loco Ojo que me encontré ahí A ver No sé qué Bueno Tipo de personalización ¿Qué cosa? Más control vertical Bueno no sé chicos Yo lo voy a hacer Ahí Vamos Antes no tenía esto gente O sea Ahora puedo elegir un tipo De personalización Que genial loco Antes no había esa opción Un M4 Es que Uf loco Voy a ir con AKM Porque nada chicos Ustedes dirán Ah Lu Pero Estamos podridos La M4 Todo el mundo usa M4 Bueno Vamos a ir con AKM Si aparte la skin está linda Ya tú sabes Vamos a buscar un autito Aunque no tengo casco No tengo casco Y eso me está preocupando Muchísimo Acá hay un casco gente Listo Ya tenemos un casquito Perfecto Esto lo tiramos Voy a subir a la moto Directamente Tuki Y tendríamos que irnos A ver ¿Dónde está mi compañero? Mi compañero está allá solo Yo creo que me voy con mi compañero Quiero buscar gente Quiero disparar un poco Loco Es que no disparé Que lindo que se ve Loco Se ven las calles Todo se ve muy Muy bien chicos Muy bien Lo mejoraron bastante Estoy bastante sorprendido Bueno Paso un tren ahí Acá no veo gente Mejor que me agarra el buggy Gente más seguro Aunque la Me la repuse Aunque la La Jugabilidad O sea De la moto Sí Bastante bien Las animaciones Y eso A ver si quiere ir conmigo Amigo ¿Dónde estás? Guay Ok Vení Vámonos Vamos a buscar gente Dale Que quedan unas kilos Acá la gente Es que quedan 28 con vida El círculo ya empieza a cerrar rápido Uh Esto me encanta Como son mapas rápidos Así Chicos Dígame Si esto no se ve Espectacular gráficamente Loco O estoy exagerando Yo lo veo bastante bien Muy tranquilo Loco El avión se escucha re fuerte Eso sí Hay un árbol gigante ahí ¿Qué carajo es eso, men? ¡Ey! ¿Eres el aerov? ¿O es un aerov de... ¡Dron allá, loco! Pará, pará, pará ¿Qué carajo? ¿Y ese dron allá, gente? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uh, se la puse! Eh, creo... Creo gente que... Que los bots... ¿Rodan los bots? Pará, acá sí que vi... Acá sí que vi un dron ¡No! ¡No! ¡El guacho se cambia de lugar y todo! Pará, calmate, amigo ¿Cómo dispara...? Te pegué unos tritos, eh ¡Me quiero ir de acá! ¡Me quiero ir de acá, gente! ¡Acelerá, guacho! ¡Que no tengo vida! ¡Uh, loco! ¿Pero cómo disparabas tan rápido? Tengo que irme acá, gente Estoy tocaísimo ¡Hijo de revivio! ¡Me la puse! Ok, me voy a curar, gente Me voy a curar ¡Zapamos de pedo! O sea No le podía pegar un tiro El señor no sé qué hago Con el silenciador En el AKM Loco No tengo bebida Pero ellos sí que eran reales, eh Es que no está muriendo nadie Así que puede ser que todos los que queden Sean reales Estoy muriendo de masoquista, eh Ok, hay un cuerpo acá, gente Hay gente disparando allá en la colina Dale, pedazo de un algón Ahí está, tengo bebidas, chicos Ok, me voy a curar con la bebida Vamos Vi gente allá arriba, eh No los veo ¿Qué me cuesta ver? O sea Algo que me cuesta en este juego Es ver de lejos, loco No es que esté ciego, gente Check my mark Check my mark Subiste, carac Bueno Ah Ahora entiendo Claro, gente Yo decía ¿Cómo está disparando el compa de antes? Es que van al lado No van atrás No, la P90 La quiero No me la agarres Ahora es malísima la P90 Y me cago, boludo En el PUD PC es buenísima la P90, eh Si es malísima me cago, gente ¿Qué carajo es eso? Ok Ok Voy a llevarla, voy a llevarla Esto está muy interesante, eh Está todo muy curioso, gente Por ahora Mi puntaje Mi impresión es buena, eh No es para nada mala Me está gustando lo que estoy viendo Y eso que no es una partida de lo más intensa Si no, si quieren una segunda parte después Con una partida No, no se la dan No, 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 no No, no, no Rotísima Rotísima la P90, loco No lo veo, es que... Ahí está, ahora sí, gente Estaba ahí disparando, loco Me preocupa que estaba escuchando un auto rápido por acá arriba, eh Y tendríamos que irnos a nuestro auto, chicos Ya Ok Bajamos a ese Buenísima Ahí está disparando a mi amigo el atrevido ese, eh Gente Está muy bueno esto ¡No! ¡Bajaron a mi amigo! ¡No! ¡Por favor! ¡Que me salve mi amigo! ¡Estoy cover! ¡No! Creo que me viene a salvar ¡No seas así! ¡Por favor! ¡Y este se lo lleva! ¡No! ¡Me reconfié! ¡Qué mala suerte, loco! A ver Vamos a ver Si no creo que me salven Realmente Que queda uno solo, chicos Vamos a ver Si ganan nuestros amigos ¡Qué lindo que se ve! Gráficamente es espectacular, gente No, no No sé cómo decirles Pero Y siento No me está calentando el dispositivo Lo puedo jugar en estos gráficos Y se ven muy bien, eh Vamos a analizar A ver si nuestros compañeros La pueden ganar Le quedan solamente dos Y sería Mi primera win Entre comillas Si rompen a likes Este video Les traigo una segunda parte Ya con una partida intensa Ya que esta era Mi impresión, ¿sí? Yo quería grabar Mi impresión De cómo estaba el juego Realmente ¿Sí? Y vivirlo Y no jugar capaz Diez partidas Para después Tenerles una buena, ¿no? Pero quiero ver Si estos cracks ganan No sé si hay un argentino En el squad Tiene un nombre árabe Igual Queda solamente este Y queda... ¡Nueve! ¡Wow! Esto va rearmado Y una pala en la espalda Loco, ¿eh? Le queda... Es un dos versus dos, gente El mapa se ve increíble, ¿eh? No se ve para nada mal Pensé que iba a estar peor El juego Realmente Bueno Eso es un humo tóxico, boludo ¿Es que hizo tirar un humo? Aunque lo puede hacer como... ¡No! ¡No, amigo! ¡Gánenla! ¡Se la re dio! Pero ¿por qué no agarraron? ¡Ojo! ¡Ojo que este piquea! ¿Es posible que carrie? ¡Lo matan! Queda uno versus dos, ¿eh? A ver si se hace el... ¡Uy! ¡Qué agresiva esta gente, loco! ¿Qué es un nido de dormida? No Amigos, te están ruyendo por izquierda ¿Cómo vas a tirar? Ah, no Se escuchaba re cerca los pasos ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Dale, amigo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué pero qué hizo la del delfín? ¿Qué hizo? ¡No! Segundo puesto ¡No! ¡Qué lástima! Yo creo que se puso nervioso Quiso agacharse y apretó dos veces Bueno, gente Llegó el momento de darles Mi opinión de lo poquito que jugué Mi primera impresión Después de no haber jugado por un año Y quiero aclarar que acá no me promociona Absolutamente nadie Así que Esto va a ser todo de parte mía Mi opinión personal del juego, chicos Primero Pug New Stay ¿Realmente es un fracaso? A ver, chicos Para mí, no Gráficamente se ve espectacular Se siente como un Pug de PC Sí que es un juego un poco más lento Que Pug Mobile Pero quiero decir algo importante Es un juego más difícil Y eso es lo que hace un poco la diferencia Los que están acostumbrados a otro Battle Royale Y llegan a Pug New Stay Sienten esa diferencia de dificultad Que hay gente muy buena y demás Y que es más realista el juego Y no quieren jugarlo Quieren seguir en lo suyo Así que Yo creo que lo veo más por ese lado Por eso es más difícil que Pug New Stay Agarre mucha más gente nueva Aún así Se nota que hay una comunidad bastante Grande por detrás Porque he leído muchísimos Muchísima gente que está jugando el juego Muchos posts Por las redes sociales La verdad Me gustó mucho todo lo que mejoró Aún así Mejoraría un poco más El sonido Lo sigo notando un poco extraño Sí Más cuando disparan las distancias Después la jugabilidad Espectacular Me gusta cómo se mueve el personaje Cómo disparan Cómo se siente cuando matas a alguien Y gráficamente Todo el entorno se ve lindo Así que chicos La verdad Es un juego A tener en cuenta Pug New Stay Está bastante bien Y yo creo que puede seguir Mejorando Así que chicos Quiero que me pongan en los comentarios Qué combos de arma Están utilizando Si quieren que traiga Una partida más agresiva En el Angel O en Troy Rompen ese botoncito A likes Que este video Lo traje por ustedes Que me pedían Lu ¿Cuánto vas a traer Pug New Stay? Bueno chicos Llegó el momento Aquí tiene el video Rompen ese botoncito A likes Si son nuevos Suscríbanse Activen esa campanita Y qué les parece Si nos vemos En el próximo video ¡Vamos! ¡Vamos!